Acabo en este vídeo las otras tres tareas que son pequeñas tareas pequeñitas que os he comentado para hacer en este momento de la asignatura, que tienen que ver con un poco funcionalidad de la ventana. Fijaos que esta ventana al ejecutar muchas veces me queda este cuadradito en rojo, ¿por qué? Porque si os fijáis voy a volver a hacerlo, si ejecuto la ventana y salgo con la X, he cerrado la ventana desde el punto de vista del usuario, pero claro, mi bucle no se ha enterado. Mi bucle principal, acordaos que lo hicimos en su día para que mientras estés haciendo clics, solo cuando hagas un clic en una coordenada determinada, que es esta 580, 390, que es muy a la esquina de la ventana, se cierre. Pero claro, no se ha cerrado porque no hemos hecho ese clic, entonces está dentro de este bucle intentando detectar ratón y ya nunca lo va a detectar, entonces mi eclipse se va a quedar ejecutando indefinidamente el programa y de eso va este cuadradito rojo, porque ya nadie va a cerrar esa ventana y nadie va a detectar un nuevo clic, porque como la ventana está cerrada, el programa, o sea, Java no está pudiendo detectar el ratón. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, para eso tenemos que poder controlar un poco la ventana. Entonces, ¿esta primera cosa cómo la resolvemos? Además, este while de estas condiciones, puedo añadirle una condición que es que si la ventana la cierra al usuario, o sea, si hace un cierre duro, digamos, es decir, independientemente de nuestro control de los clics, el usuario la quiere cerrar y la ha cerrado, pues dando el icono de cierre, lo podemos integrar en este while. ¿Este while qué es? ¿Cuándo queremos que se siga ejecutando nuestro programa? Pues no queremos que se siga ejecutando si la ventana está cerrada. Bueno, pues para eso tenemos un vent, y si nos fijamos en las posibilidades, hay un control, que es exactamente este que nos aparece aquí en el segundo, que es que la ventana esté cerrada. Entonces, si la ventana no está cerrada, voy a negarlo, tenemos que seguir, pero si sí está cerrada, da igual el resto de cosas que pasen, queremos acabar el programa. Entonces, lo que haríamos es cortar este while, por eso pongo la negación. Cuando la ventana no esté cerrada, sigo ejecutando. Cuando la ventana sí esté cerrada, cuando esto sea true, entonces el while no queremos que se cumpla, y para no querer que se cumpla, esto pensarlo tranquilamente, para daros cuenta de la condición que hay que poner aquí, hay que poner el resto de lo que teníamos con la condición con un ant. O sea, me da igual lo que haya en todo este mogollón, que es ese tema del cálculo del click y que el click esté en la coordenada inferior derecha. Si la ventana está cerrada, quiero que se acabe. Entonces, solo sigo si la ventana no está cerrada, o sea, si esto me devuelve false. Si esto me devuelve true, entonces no sigo. Entonces el while se corta. Entonces voy a probar que funciona, cierro, y veis que se ha quitado el cuadradito rojo. Eso es que mi programa se ha acabado. O sea, que esta parte ya la he conseguido. Ahora voy a intentar conseguir lo opuesto, que es, si entro en la ventana y cierro la ventana con este click, el programa se acaba, pero la ventana no se ha cerrado. Fijaos, además lo que me ha sacado la consola, ¿no? Me ha sacado un mensaje de fin, pero la ventana no se ha cerrado. ¿Por qué? Porque aquí pasa un poco lo contrario, ¿no? Mi while se ha acabado porque he hecho el click en la esquina esta, pero nadie le ha dicho a la ventana que se cierre. La ventana no se cierra sola. La ventana se cierra porque nosotros desde el programa le mandamos cerrar. Sí que se cerraría, obviamente, si el usuario la cierra, ¿eh? Pero lo que queremos, si para eso hemos hecho el click en la esquina inferior derecha, es que se cierre. Bueno, pues entonces lo que hacemos es este fin, que lo que hacía era cerrar la ventana de forma explícita, lo que podemos hacer es que la cierre, o sea, que lo que hacía era acabar el programa, pero no cerraba la ventana de forma explícita, si la podemos hacer haciendo ventana acaba. Igual que hay un método que consulta si la ventana está ya cerrada, hay un método acaba que lo que hace es cerrar la ventana. Digamos que estamos viendo la ventana desde esos puntos de vista. Si la cierra el usuario, acabamos nuestro programa y si acabamos nuestro programa por ese click, voy a repetir, si acabamos nuestro programa por este click, entonces nosotros cerramos la ventana. La ventana se cierra en este punto. Y lo único que me falta en las tareas que os he mandado es poner un mensajito que le indica al usuario lo que tiene que hacer. Bueno, pues el mensajito también es un... O sea, estamos hablando de funcionalidad que todo depende de la clase ventana. Entonces aquí el principio del método, igual que hago otras cosas de configuración de la ventana, le puedo poner un mensaje. La ventana está preparada para que haya un mensaje que le voy a poner, pues por ejemplo, control click para añadir vectores, alt click para borrar, click selecciona y otro click mueve. Digamos un poco de mensajito de feedback para que el usuario... ¿Veis que aquí aparece el mensaje abajo? Bueno, pues un usuario que llega nuevo a nuestra aplicación, pues tendría ya esta mínima información para saber exactamente qué va a pasar y qué es lo que tiene que hacer la mínima ayuda para saber cómo tiene que manejar nuestro primer programa interactivo de creación de vectores.